Hoy, suspenderían a Franklin Mirabal de transmisión del Lisey por problemas con expareja. La cantante Dua Lipa se puso histérica con sus seis nominaciones a los premios Grammy. Y Bad Bunny anuncia el último tour del mundo. ¿Se retira de la música? Esto y mucho más, hoy en SPK. En SPK tenemos mucho contenido en el día de hoy, que no será solo Juan Esteban, que lo compartirá con ustedes. Está conmigo la pequeña Nicola Espejo. No pequeña de edad, sino pequeña de tamaño. Sí, pequeña de tamaño, yo sé. A tu vez me gusta eso, que ya no sea compleja de su tamaño. Sí, por eso yo vengo montada y él me relaja. Eres más grande que Ivón Peralta, tranquila. Sí, es verdad. Ay, Ivón, Ivón te amo. Bueno, señores, vamos a iniciar de una vez a tratando el tema de ahora mismo, de la palestra, lo que está sucediendo, señores. A mí, antes que todo, yo hago así como que un preámbulo a esto. A mí me da pena lo que está sucediendo con Franklin Mirabal. Me da pena porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, se están pasando. ¿Quién se está pasando en el tema de Franklin? Yo siento que ya Franklin tiene que bajarle dos tonos, de verdad, de corazón, manito. Bájale dos tonos. Dos tonos. Dos tonos solamente. Dos tonos. En este caso, a Franklin pudiera ser, que ahora mismo usted está viendo este programa, que haya ya terminado de confirmarse la suspensión de los Juegos del Licei por este problema con Diana Belgómez. El cronista de arte. Pero no suspensión de los Juegos. Suspensión de los Juegos, no suspensión de la cadena de los tigres del Licei. De la cadena de los tigres del Licei debido a los conflictos con su ex esposa. Así, su compañero de transmisión, Bienvenido Rojas, se lo afirmó de que posiblemente, o sea, que en la tarde de hoy, ¡fua! Lo suspendieron de eso. Rojas dijo que hay un movimiento feminista que entiende que la querella de Franklin Mirabal contra su ex pareja afecta a la mujer dominicana. Sin embargo, el comunicador cree que es una situación que no afecta a los tigres del Licei. Durante una entrevista en El Sol de la Mañana, el comunicador Franklin, el cosa de Bienvenido Rojas, considera un daño que se le está haciendo al considerado rey de la radio, con quien se casó en febrero del 2019, en este caso, Dianabel dice que él le está haciendo un daño haciendo un media tours con todo lo que está sucediendo. ¿Qué? Sí, en un momento determinado, ella ya borró el post. Ella, la única forma que tenía como desahogarse, fue un post que hizo en su cuenta de Instagram, donde decía, Leo, de forma de interés, hago estas publicaciones porque es la única manera que encuentro cómo defenderme. Él hace un media tours en todos los programas hablando de mí. Y ahora me pone una querella por difamación, ¿dónde tengo que ir a comparecer? Explicó Gómez en ese post. Ella abundó diciendo, sus amigos o familiares, por favor aconsejen a ese señor que lo único que he pedido es el divorcio y se empeña en seguir haciéndome daño y poniéndome una y otra cosa en la justicia, de relajo, para ver si de una forma u otra vuelvo con él. Una persona vieja ya, actuando como un niño. ¿Le afectó el ego? Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Y va a sonar cruel. Y ahorita me dice de todo Franklin, pero tú eres mi amigo. Santa gurú Nancy Álvarez, en su programa ¿Quién tiene la razón? Le decía a la gente, Más pa'lante vive gente en casa de concreto y hasta con vista al mar. ¿Qué es lo que hace jodiendo la paciencia? Porque es verdad, es Franklin. Es Franklin. Esa muchacha, ella que dio otra vida, se fue con otro hombre, lo que sea, no importa. Cada quien tiene derecho de elegir con quién estar, en qué momento estar y hacer lo que le dé su gana. Cada quien tiene derecho a eso. Deja el fuñío show mediático. Mucha gente dirá que por qué la situación personal de Franklin podría afectar su trabajo. Incluso yo creo que Rudy por ahí atrás de la cámara se está preguntando. Pero señores, aquí una vez presentamos un tema, creo que fue, no sé qué cadena, si Fox Entertainment o algo así, que uno de sus propietarios, de sus mayores accionistas, tuvo un romance con una actriz, una cosa así. Señores, ¿y él tuvo que terminar retirándose de la cadena? Retirándose porque lo que él hizo iba a manchar toda la empresa. Al igual que Fernando de Rincón. A nivel de relaciones públicas. Sí, eso es igual que Fernando de Rincón cuando lo retiraron de Univisión. Es muy cierto. Y Juan Esteban vive hablando de separar a la persona del artista, del político, de su profesión. Pero llega un punto en el que yo entiendo que la figura decide si lo que hace entra en sus acciones como profesional o no. Entonces, según lo que nosotros vemos, Franklin es quien está haciendo que su vida personal pase a los medios. Es que incluso, mira, por ejemplo, Franklin sabe cómo darle al piste a la falándula, si la falándula fue un ave. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, por ejemplo, yo he estado en grupos donde llega una información así secreta a un celular. Se rumora que Franklin le quitó el vehículo a Dianabel. Se rumora que Dianabel está saliendo con cio cuantos. Y tú me vas a decir a mí que eso está mandando Dianabel. ¡Qué horrible! Y entonces, lamentablemente el caso, lamentablemente el caso, que él está haciendo, que él sí, que él es un caballero, que ha ido, que pide orden de alejamiento, que ella... Hasta ahora, hasta ahora y hasta este minuto, y abro los ojazos así, porque yo defiendo a las minorías, voy a defender a las mujeres siempre, no importa. Franklin, te quiero, te amo, te adoro, pero no. No, Emma, y tú el que está aquí, tú el que está en el medio, sabe que hay muchas cosas que a Franklin le llaman. Franklin, es verdad lo que están diciendo en tal página. No, por favor, protégeme, pero yo te... Pero van acá. Es como la gente cuando te van a poner inyección, que tú tienes fobia a la vacuna, que la enfermera te dice, no, tranquilo, que no pasa nada. Esa es la vaina, ¿estamos en lo mismo? O sea... Bueno, señores. Vamos a poner vertiente. Vamos a agarrar, vamos a analizar lo siguiente. ¿Por qué Franklin pone una orden de alejamiento? ¿Por qué Franklin pone una demanda por difamación? ¿Por qué? O sea, yo no he visto hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora... ¿Cuáles son las acciones que respaldan eso? Yo no he visto a Dianabel en un medio masivo de comunicación haciendo declaraciones sobre Franklin Mirabal. Hasta ahora no he visto que una declaración que no sea más allá de que nos separamos, de que esto no funcionó, porque ya estuvieron a los foques. Pero yo te hago una pregunta y le hago una pregunta a todo el mundo. ¿Quién me puede demostrar a mí que ella está difamando? Ahora, están saliendo rumores y salen rumores que llegan a los celulares de uno mágicamente, de esa muchacha. A mí no me importa su vida pasada, no me ha importado lo que esté sucediendo. Lo que sí importa en este caso es que, Franklin, ¿qué te ata Dianabel? ¿Tienen hijos juntos? No. Menos de un año de matrimonio. Menos de un año de matrimonio. ¿Cuál es la fuñabaina? Suelta a su enbanda. Da el divorcio, divorcio. Vayan firmes. Pam, pam, pam. ¿Cuánto que te toca? Tu, 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 tu y ya, babá y Charlie, ya, ya, ya. Un placer, se acabó. Hay relaciones que han durado más años y se han acabado de otra forma y nadie está hablando mal del otro. Entonces, de por Dios, ya el solo hecho de que estoy en la fiscalía y esto, y ajá, y se escapa, y se escapa que Franklin lleva la fiscalía y hay un periodista ahí. Y yo me mamó el dedo. No, hombre, no, por Dios, Franklin te quiero que te amo, te adoro, pero no. Bájale dos tonos a la farándula, que te va a afectar bastante. Entonces, si el Licey tomó la decisión, sí o no. Es que le está... No es culpa de nadie más. No es culpa de nadie más que tus acciones como persona infrijan en lo que tú haces como profesional. Es que ahora mismo tú te divorcias, supongamos que estuvieras casada, y todos los días sale una información nueva. Nicole en la fiscalía, Nicole dice, dicen que el esposo de Nicole va a llegar un momento que va a afectar tanto a la figura que está frente a las cámaras en Acento TV que va a llegar un momento de decir, vamos a poner una pausa a Nicole porque tengo aquí un movimiento feminista, tengo aquí a los hombres, tengo aquí a la gente atacando, y vamos a tener que ponerte una pausa. ¿Cómo pasó con Del Rincón? ¿Cómo pasó con este muchacho cuando hizo el comentario despectivo hacia la primera dama de los Estados Unidos? O sea, de por Dios, nuestras acciones personales pueden provocar que nuestro empleo se vea manchado, nuestra profesión. Entonces, usted tiene que aprender, así como yo digo, que hay que desligar al profesional del artista, a la persona del artista, así como digo, nosotros, lo que trabajamos toda esta cosa, tenemos que aprender a desligar lo personal del trabajo. Lamentablemente. Pero nada, vamos a pasar a tu información porque me colma la paciencia esa. Y el medio lo sabe, todo el que está en el medio sabe. Porque no voy a estar tapando el sol con un dedo. Todo el que está en el medio sabe que quien escapa los rumores y todas las cosas es el equipo Franklin. Seguimos. Miren, la foto del día es la portada del nuevo disco de la J-Lo. Miren eso, señores. Portada de disco. Yo no me daba cuenta. Bueno, esta es la portada de su nuevo centillo. Sí, yo no me daba cuenta de que era la portada. Yo me imaginé que era una foto de J-Lo. Sí, que al principio fue como una foto, pero después entonces que ya le puso el In the Morning, ya la gente más o menos... De nuevo sale con esa foto la gente hablar, que si la edad, que es posible, que no es posible. Yo les voy a decir una cosa. Es muy cierto que J-Lo se faja, se faja, y que tiene muy buena... Muy buena genética. Sí, muy buena genética, pero obviamente... Ella es autodudadita. Obviamente que hay ayudas. Ella no está ni que tan lipada, ni tan hecha a nivel de cirugía, pero ella sus tratamientos estéticos... Claro que tratamientos estéticos. Yo no estoy hablando ni siquiera de intervenciones quirúrgicas, pero es que aquí hasta cualquier persona se hace un procedimiento que claro que lo ayuda. Yo estoy de acuerdo. Entonces, yo no sé por qué la gente se siente mal cuando ve ese tipo de cosas y no son las mismas posibilidades, ni el mismo contexto. Yo me hice un procedimiento para quitarme la flacidez de la zona baja del abdomen. Me hice un procedimiento y fue un procedimiento no invasivo y me resultó que a las tres semanas estaba yo nítido. Exacto. Ata ya me lo quiero hacer. Y tengo años con cuadritos, pero tenía un problema peligroso con algo que me sentía mal ahí y fui, pa, 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 me dieron cómo resolverlo y se resolvió. Eso es lo que yo digo. La gente se frustra muchas veces cuando ve este tipo de cosas como las de Yale. No, y comienzan entonces a hablar pila y barata. Vamos a decir que mira eso, una mujer, qué sé o qué. Señores, yo le voy a decir a usted, parte de la salud mental es usted sentirse bien con lo que ve en el espejo. Haga lo necesario. Pa, ve ese bien. Pa, usted sentirse bien con lo que ve. Para usted sentirse bien, no pa, ve ese como otro, no, para usted sentirse bien. Exacto. Vamos a taclar. Pausita, vámonos. Vamos a pausa, venimos en breve con más de SPK.